¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Tú tenés problemas serios! Ese tipo, el que no vende la правa! ¡Ese tipo es un asesino! ¡Si es el que me vende la правa! Ese tipo es un asesino todo lo que te dice. Bueno, a mí no me incluye que ese tipo es malo todo lo que te dice. Bueno, yo te voy a dejar ahí, yo voy a buscar algo para yo defenderme porque yo no puedo... ¿Qué es lo que te pasa? ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿Y qué fue? ¿Qué? Me violó. ¿Quién? ¿Que te violaron el tuyo? Tú verás lo que le va a pasar ahora mismo a este tipo. No, pero eso no se va a quedar así, no. Entra para adentro, vete, 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 yo te lo dije, vete. Oye, ven acá. Justo tú te diste la vaina, dime. Me ando diciendo una vaina y oye, que me la vengan a mí a este tipo, dime. Tranquilo, papi. Pero como que tranquilo, loco, yo estoy hablando contigo, pero tú no me vas a decir a mí. Ya, ya, loco. Fuiste tú, pero que si fuiste tú me diste la vaina. Yo lo di, pero yo no sabía. ¿Cómo que...? ¡Muchas gracias!